¡Eso! ¡Así, así, así! Los besos son demasiado, un beso no bastará Y aunque abiertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme, por ahí que yo Siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor Eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú, nunca juraste que se andría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Llévame de un beso, que no me salió ¡Gebra! 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 No, sabiendo que tus besos matan